Se ha pateado el tablero de un sistema condicionante y se lo ha hecho de la forma más precisa por una decisión estratégica de la Presidenta que fue no concebir un texto de ley y que se discuta en el Congreso de la noche a la mañana sino hacerlo caminar en toda la patria. Es ahí donde fortalecimos ese texto con las miradas de todos los sectores y de los ciudadanos que han querido participar. Ahí estuvieron enroladas las cooperativas en todos los foros. Hay que sortear algunos escollos que son los escollos judiciales, esa industria de las medidas cautelares. Es un absurdo que a 10 años del siglo XXI con toda la incorporación tecnológica que hay no surjan nuevos canales abiertos. Entonces en el marco de la 26.522 es donde estamos en este tiempo en un procedimiento administrativo del llamado concurso de 220 señales de televisión. 110 para el sector privado comercial y 110 nuevas licencias de televisión abierta en toda la patria para el sector sin fin de lucro. Y es ahí donde ustedes tienen no una oportunidad, tienen la obligación como argentinos y emprendedores y como militantes de un espacio popular en el ejercicio del patriotismo de acceder a esas licencias. Ya tenemos todo preparado, solo falta que el juez se expida. Y bueno, la justicia tiene sus tiempos. Nosotros podemos estar más ansiosos, menos ansiosos, más críticos, menos críticos, pero cumplimos, nos ajustamos a derecho, cumplimos en tiempo y forma y esperamos que el juez se expida. Cuando se expida, no tardaremos un segundo en firmar todas las resoluciones que tenemos para que los cables sean titularidad de las cooperativas, las radios titularidad de las cooperativas y los canales de televisión titularidad de las cooperativas. Esta sucesión de congresos que se han dado en los últimos años de Santa Fe, en el 2008 el de La Falda en Córdoba y este ahora son demostrativos de la fuerza de la economía social argentina, del cooperativismo, del mutualismo y de todo el sector sin fines de lucro de la República Argentina. Lo primero que está demostrando esto es que tenemos que rescatar la política, no la política partidaria, sino la política en defensa de los intereses de la economía social argentina. Para ser cooperativista o mutualista no hace falta ser ni comunista, ni socialista, ni radical, ni peronista, ni nacionalista, ni nada, ni conservador. Hace falta defender los intereses del pueblo argentino con una gran sensibilidad social. Gracias. 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 Gracias.